Hablando del Team Haceres, Ana, yo no había visto eso que me mandaste de Maceo, de Ariel Maceo, que él había hecho un artículo buenísimo donde dice que Cuba, que el Team Haceres no es Cuba. Y fue criticado muchísimo por ese... Ponlo, ponlo. Mira qué bueno que te llamó la atención. Pues yo ya lo puse tarde y me estaba como ya acostando a dormir. Me gustó mucho. Está publicado en hipermediamagazine.com y dice El Team Haceres no es Cuba, al menos no la que quiere ser libre, porque este país es una dictadura militar que tiene a su gente dividida desde hace más de 60 años. Ariel Maceo Tellez es un activista periodista que está en Cuba y escribe este artículo desde La Habana. Dice, demasiados fusilados, demasiados encarcelados, demasiados exiliados, demasiados ahogados en el mar, demasiados muertos en la selva, demasiadas familias fracturadas, demasiado dolor para que ahora el régimen cubano quiera aprovechar el amor por el béisbol y borrar todo lo anterior con un hashtag. Por eso hay tantos sentimientos encontrados mientras el equipo de béisbol contra todo pronóstico se prepara para jugar semifinales del clásico. Es muy difícil sentirse cómodo apoyando al equipo cuando esa acción te hace coincidir con todo el comité central. Y es que algunos lo olvidan, pero el dictador Fidel Castro se la pasaba repitiendo, que el deporte era un arma de la revolución. Y fue tan así que convirtió a los deportistas en embajadores de la dictadura. Fueron estos los primeros en diseminar esta mentira que ha calado hondo en la mente de cada persona que habla bien de la isla aún sin haberla visitado. Cuba es un paradiso tropical y el deporte es derecho del pueblo, ¿verdad? Esa es una gran mentira y los peloteros cubanos son de los que más han usado para propagar esta falacia. Ellos han tenido que sufrir la represión y la doctrina teniendo muy pocas opciones, así que ha llegado el momento, escapan de la isla en balsa o abandonan la delegación apenas pisan suelo extranjero. Y de eso me gustaría que habláramos, porque ayer en exclusiva se metió en la directa de Ian Padrón René Arocha, que no había hablado hasta el momento a cámara, o sea, él había puesto un post, porque René Arocha hoy por hoy todavía es considerado un traidor y pusimos aquí el recorte periódico donde se le considera un traidor. Arocha era un ídolo en Cuba cuando se queda, hace muchos años, él tenía 27 y hoy tiene 50 y tantos, hace 30 años de eso, yo era una niña cuando Arocha se queda y se desapareció, y era un dios en Cuba y de repente no existía más, como pasaba con tanta gente, ¿no? Como pasó con tanta gente. Me gustaría que... El oblivion, el oblivion es un concepto filosófico que es el olvido del olvido, es como la anulación, full, que eso creo que en 1984, en el libro de George Orwell, se habla de eso, es que cuando van borrando las palabras, ¿sabes? Y van desapareciendo las vidas de la gente, eso a mí me da, como decirte, me pone, como me eriza, me pone muy mal, ¿no? O sea, ese borrón. Y ellos, como en el caso de Arocha, los primeros sobre todo, ganarse la libertad fue un sacrificio, uf, grande. Es la anulación de tu vida, de tu carrera. Uno de nosotros como artistas sabemos lo que significa eso, que tú ya no existes más. Y como deportistas es lo mismo, como comunicadores, personas de la cultura, pues, sufren mucho cuando eso sucede. El libro es tremendo. El caso de Arocha es muy delicado. Totalmente. Mira, a día de hoy, todavía, estos peloteros no pueden entrar a Cuba. Y ellos hicieron una selección muy específica de a qué peloteros iban a invitar. Y lo dijeron en la mesa redonda, que analizaron sus perfiles, sus apoyos o no apoyos, sus posiciones políticas en sus respectivas ligas, etcétera. Entonces, ahora me gustaría que escucháramos, con el permiso de Ian Padrón, espero que no nos venda un strike ni nada, Ian. Yo sé que tu contenido es exclusivo y todo. Te agradecemos de antemano que nos permitas usar tu material. Vamos a reproducirlo pequeñito, no la pantalla completa ni nada, pero, vaya, pequeño en el sentido de no lo voy a ampliar. Pero él hace esta directa que se llama, Díaz Canel fue quien traicionó al béisbol cubano. Y tengo las pruebas, pero en esa directa se mete René Arocha. René Arocha se mete en esa directa. Y ahora te lo vamos a poner en exclusiva para que tú veas qué fue lo que dijo René Arocha, porque además reveló cosas, Ana, que yo no tenía idea o no habíamos analizado del equipo, de la selección que hacen en el equipo, y a quiénes perdonan ellos. Muy interesante saber qué peloteros son los que ellos perdonan y por qué. Cuál es el criterio de selección que tuvieron, además, por supuesto, de la posición política, etcétera. Pero hay un criterio más amplio que ellos utilizan y que René Arocha, como le doy a la internet propia, lo dice y uno no se dio cuenta, no le dimos cuenta. Lo vamos a ver en este momento, pero antes permíteme que te sugiera a Top Covers Insurance, que son los mejores para bajarte la cuota de tu seguro de carro, de casa, de negocio, de yate, de avión. Te bajan, te encuentran la mejor cobertura y te bajan el precio. Siempre, si llamas antes de que vayas a renovar tu seguro, por buen comportamiento, por manejar, etcétera. O sea, siempre encuentran ventajas para poderte bajar tu cuota de seguro. Llámalos hoy al 786-314-0832, porque tienen los mejores precios del mercado. Garantizados. Luis, solamente acotar, acotar algo. Jan Padrón tiene un documental muy bueno, que fue muy popular dentro de Cuba, sobre el béisbol. Es una persona que a veces así, a veces no, a veces no sabemos. Pero sí es cierto que tiene conocimiento sobre el tema del béisbol. Y de hecho, ahora está haciendo otro documental, está preparando otro documental que se llama Patria y Béisbol. Me da la impresión. Creo que es un tema que le ha tratado mucho. Es un tema que él ha manejado. Él tiene un muy buen documental, se me olvidó ver el nombre, pero lo vio, se llama Fuera de Liga. Fuera de Liga, yo lo vi. Fuera de Liga, exactamente. Y en Cuba fue muy, muy popular. Se regó, estoy hablando de una época donde todo era por USB, USB, Viu, y que uno veía las cosas que se las pasaba a uno de USB a la otra. Qué cosa, qué tiempo, ¿no? Entonces, bueno, fue muy importante, solo como detallito, como información. Pero el hecho que salga Arosha y que, y chica, bueno, vamos a escucharlo, pero siento esta alegría porque Arosha necesita esa reivindicación, Viu. Sí, totalmente. Y sanar, ese sanamiento lo necesita. Pero bueno, escuchemos, son las 8 de la mañana, son las 8 de la mañana, en este momento ustedes saben que nosotros hacemos el doble shot, el expreso fuerte, ¿ok? Ahora mismo va y me comparte porque esta es la hora que nos ponemos porque ya la cafeína hizo efecto para todos ustedes. ¿Somos cuántas personas, mi querida Liu? Somos, te voy a decir en este momento, 600 personas conectadas. Un saludo para la gente de Gere que también nos ve y nos comparte, tiene que compartirnos para que te podamos mencionar. Más adelante lo vamos a mencionar. Por favor, vamos compartiendo. Y suscríbanse, suscríbanse al canal de YouTube, Mi Amor, Juntas y Revueltas, que es gratis. Y dale a las campanitas, activa notificaciones. Vamos para allá. Vamos para allá. En exclusiva, René Arocha da las primeras declaraciones después de que Cuba, de la gran derrota de Cuba, 14 a 2 frente a Estados Unidos, en el clásico de béisbol. René Arocha, dime si me oyes bien. Buenas noches, buenas noches, buenas noches para todos. Me tienes despierto hasta ahora todavía. Te pido disculpas, pero bueno, sabes que creo que es un tema que aún hoy, por varios días más y posiblemente meses más, los cubanos tengamos pendiente. Quería preguntarte primero sobre tu escrito que dejaste en las redes justo cuando Cuba fue eliminado, el clásico mundial, y los sentimientos que tuviste al escribir y al ver el clásico mundial. ¿Cuál es tu opinión? Imagínate, Jan, todo el mundo sabe de mi postura, y mi postura no es nueva, mi postura ha sido siempre la misma. Yo estaba viendo las declaraciones que salieron de cuando le preguntaron sobre lo de Padre y Vida a Moncada. Yo no tengo nada, tú sabes, personalmente en contra de él. Y nada, ese día que salieron, casualmente salieron esas declaraciones, yo vi el juego, y después que terminó el juego, a las 12 de la noche, de verdad, y se lo puse, me está saliendo del corazón esto. Y me salió el escrito y lo quise poner, tú sabes, porque como un desahogo, no me lo quise tragar. Y bueno, eso fue lo que hice. Porque yo creo que una cosa es una cosa y la otra es la otra. Yo creo que una persona que vive en libertad y que disfruta de este país en libertad tiene que tener una opinión propia. Tiene que tener una opinión propia y una postura, una postura hasta para los más dolidos, que son la gente que está en Cuba. Imagínate. Y nada, eso fue lo que me salió a mí del corazón en ese momento decirle y lo dije. ¿Cómo tú ves el tema el tema de que el poder cubano ha tratado de hacer este equipo Cuba, pero no ha obviado, ha obviado todo lo que ha pasado a ustedes, todo lo que le han dicho a ustedes, están las publicaciones donde ustedes le llamaron traidores, donde, por ejemplo, en tu caso, tú has explicado que no has podido regresar a Cuba nunca más. Y el Duque Hernández dijo en una entrevista que le estaba vetado de entrar a Cuba también. O sea, que son varios los que están, no pueden entrar a Cuba. Y como tú ves esta, este intento del poder, de hacer esto, pero sin reconocer todo lo que ha pasado. Pero ellos, ellos, ellos nunca van a reconocer lo que ha pasado. Ya tú viste lo que pasó con los peloteros del año 82. Tú viste que le permitieron a Rey Vicente volver al terreno, volver a dirigir, inclusive hasta el equipo nacional. Sin una disculpa. O sea, ellos cuando... ¿Cómo? Están mencionando un primer perdón, por decirlo así, a ver si estoy entendiendo yo bien, Miliu, dice que en año 82, el caso del año 82, ¿es lo que dice? Es lo que dice. Entonces, que hubo... Que estas cosas que hace la dictadura, vamos a seguir viendo, no se preocupe, porque quiero escucharlo todo con detenimiento, solamente para ver si voy comprendiendo bien, ¿sabes? La dictadura, mire cómo juega con las personas. Y cómo juega, porque para ellos, todos son fichas, son monedas de cambio, son trapos. Vamos a escuchar un poco más, porque me interesa. Solamente guardemos el dato que esto pasó en el año 82, porque este proceso de la dictadura es muy antiguo, lo sabemos, pero también creo que la diferencia en este momento, bueno, es abismal, es otro tiempo, son otros tiempos, y lo que hemos hecho, lo que hicimos en el estadio fue decir, basta ya de seguir soportando esta forma tuya de comportarte, ¿no? Y de que la gente siga siendo utilizada o permita ser utilizada para las maniobras del castrismo. Solamente me llamó la atención en eso, Leo, que hace muchos años. ¿Quieren enmendar algo? Lo hacen, pero sin pedir la disculpa. Exacto. Y la disculpa puede ser para unos, o sea, en este caso, se trataron de disculparse llevando algunos peloteros de ligas profesionales de los que se han ido de Cuba. Pero no estuvieron todos. Yo creo que lo primero que tenía que haber hecho la Comisión Nacional de Béisbol, ¿no? La Federación, es públicamente, en vez, porque yo vi a Juan Reinaldo cuando dijo que los peloteros que se fueron de una delegación siguen siendo traidores, siguen siendo, si no tienen opciones. La Comisión debería haber dicho todos los peloteros que juegan en el extranjero, incluyendo los de Landesliga, están convocados. Así, públicamente. Todos están convocados. Pero sin embargo, no fue así, fue lo contrario. Dijeron, porque yo tengo el video de Juan Reinaldo, dice que no serán aceptados, que sigue siendo una indisciplina grave todo el pelotero que se fue de una delegación. Pero, todo el que se iba de Cuba era delito, el que se iba en Barça también era delito y te metían años por irte en Barça. Entonces, ya ahora los que se fueron en Barça no tienen problema, los que se fueron de la delegación sí tienen problema. Entonces, una cosa no juega con la otra. ¿Qué eso fue? Perdóname, Liu. que es el presidente de la Federación Comunista de Béisbol, que es los cinco nombre de apellido, trata de normalizar el proceso de la sanción. Porque vimos, no sé si llegamos a ese punto cuando pusimos el video, cuando el señor Quintana de Radio Martínez hace la entrevista, ¿te acuerdas? Ayer o antier. Y donde él dice, bueno, esto pasa en todos lados del mundo. Él lo dijo. ¿Te acuerdas de eso? Porque ese video lo vimos con detenimiento. Lo pusimos. Y no pasa, que bueno, que por eso es que le hacemos la contrarrespuesta con el recorte de periódico y con el post del señor Arocha, el deportista cubano, que todo el honor para él, porque es un patriota, ha sido un patriota por muchos años, sin duda. Dice, no, esto pasa en cualquier lado. Pero ahí vemos la doble moral y la conveniencia del régimen que luego está diciendo, bueno, si es que se fue por lancha también era en Barça, pues era una sanción, era un delito, o es un delito aún, creo, piratería se llama, de hecho es el verdadero nombre del delito, imagínate tú, para salir del país, del delito, no para entrar, para salir, en fin, ese es el fracaso del comunismo. Y él dice que, no, que eso pasa en todos lados del mundo. Yo no sé de béisbol y tengo que decirlo así, soy leo en eso, no lo sé, pero yo me puse a buscar un poquito, ¿sabes? en reglas de béisbol, no sé qué, y hasta donde yo llegué no había nada con ese extremismo a nivel internacional. Claro que no, creo que, claro que no, a mí lo que me llama la atención de esto, Ana, es precisamente que él está diciendo algo que no habíamos tenido en cuenta nosotros ahí, que no nos habíamos dado cuenta. Ellos perdonan, han perdonado a los que han salido en balsa. Mira qué interesante. Ay, ya lo vi, te vi, te veo venir. Suéltalo. Lo viste, ellos han perdonado a los que vinieron en balsa, no a los que se fueron de un torneo, que desertan en un torneo, quiere decir que los que salieron en balsa, señores, fueron con el permiso, fue con el permiso. Vendidos. Vendidos, como dijo Alexander Otagora. Merizo. Fueron vendidos a las grandes ligas por esta, por esta, encuesta, encuesta ya, vamos a hacer la encuesta que cree la gente, vamos a hacer la encuesta, esto lleva encuesta. Vamos a ver. ¿Qué creen ustedes? Dinámica. Dinámica o dinámica. Dinámica, dinámica. Si tú crees que los peloteros que ellos permitieron jugar en grandes ligas por ser balseros fueron vendidos por Antonio Castro a las grandes ligas, corazón. Guau, qué clarito como el agua. si crees que no, que hay otra razón, no sé cuál podría ser para tú elegir a los que se van en balsa que a los que se quedan en eventos deportivos, si tú crees que no, que es porque, no sé, porque les gustan más los balseros, pues dale manito para arriba. Pero no tiene ningún sentido porque hasta más, el que sale en balsa supuestamente es más contra revolucionario. ¿Me explico? O sea, el que sale en balsa no es que tú estuviste tentado porque fuiste a un evento y viste la realidad y viste el mundo libre y te diste cuenta y dijiste me voy a quedar aquí. No, el que sale en balsa supuestamente es un tipo que ya está decidido a romper con todo y se va porque quiere un cambio de sistema porque no le gusta porque quiere vivir en capitalismo. Ah, no, 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 no. Ese es el que ellos han dejado jugar para atrás. Eso incluye a los bancados. Han sido vendidos, han sido vendidos. Porque además, Ana, es increíble que esos muchachos tengan ahora un bar en Cuba y tengan ahora un negocio en Cuba cuando los balseros no pueden entrar en Cuba como los médicos por ocho años. Y claro, Moncada es el que tiene, Moncada o Drake es el que tiene el Moncada. Me parece que es Drake o Moncada. Uno de ellos, da igual, da igual quién sea. Pero es que todos tienen negocio, Ana, el que no tiene negocio tiene una casa, el que no, vimos al otro con el cangrejo en el barco, en fin. Pero miran, ay Dios mío, Luz para toda la de nuevo. Y es que, ay padre, de la gente dice, no, pero es que yo me quedo sorprendida porque es que yo ni nadie había visto la posibilidad de que se estuviera vendiendo alegadamente, que son las palabras reales, de hecho, la posibilidad de que varios deportistas, de que ahora están en grandes ligas, pues hayan sido vendidos por la dictadura. Yo no lo había visto, yo no había visto eso. Y ahora, ¿cómo ha sentido con estas declaraciones que dice Arosha? Pues claro, porque fíjate, son únicamente esos los que se están permitiendo que vuelvan a jugar, que son todos los payasos estos que vimos con el team Aceres, con, tú sabes, yo me quedo fría, me quedo fría, tíesa de verdad. Mira, dice Ledy Acosta, bueno, entonces no vinieron en balsa, los trajeron hasta la orilla, los ayer como mismo trajeron al policía que después terminó matando a la mujer que se echó y aquí hay mucha gente que llegan fresquitos como una lechuga en balsa y parece como que los tiraron en un carro en la vida real y saltaron del carro para la balsa porque tú me vas a decir a mí cuando tú te metes cuatro días a la deriva si tú vas a llegar fresco como una lechuga. Entonces eso es algo que ellos han utilizado mucho, obviamente. Y aquí con esto que dice Arocha pues lo confirmamos, te das cuenta de qué sentido tendría dejar venir a los a los balseros. Claro, es que son los tuyos. El equipo de Cuba. Son los tuyos. Exacto. Y ahí te das cuenta también de lo bien que hicimos con el hecho de protestar contra el team Haceres y lo mal que hicieron por supuesto los castristas pero también los que aparentan ser anticastristas y insisto y voy a volver a mencionar hasta que me muera. Carlos Calvo, Carla Manuel Álvarez, Saelida Amarillo, Carolina Barrero y puedo seguir. ¿Ok? Porque no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar. Pero ya si el enemigo se te muestra así tan explícitamente me parece que no debemos olvidar. ¿Ok? Porque aquí miren todo lo que se está jugando de por medio. ¿Entiendes? Tráfico de personas, venta de posibilidades absolutas de que eso esté así porque A más B es C. ¿Entiendes? 2 más 2 es 4, no 5. ¿Ok? Entonces es grave y es más importante es que siempre supimos la importancia que tenía, Liu, pero vamos que nos va dando pruebas, nos va diciendo mira, tenía razón, tenía razón. Mira, dicen, se ha reportado que Drake ha denunciado que le hackearon el teléfono. Aquí lo tengo. Antes de pasar a eso déjame decirle a la gente que Ian Padrón está haciendo este video, este documental, ¿Ok? El video es inédito que pusimos ahora para que luego vayan y lo busquen porque él pone en la descripción de esa directa, él pone que este es un video inédito y que él va a aprovechar para poner un pedazo del documental que está preparando que se llama Patria y Béisbol. Y entonces dice que en el documental se muestra qué se acordó secretamente entre los peloteros y el poder cubano previo al clásico mundial testimonio nunca antes conocido por el pueblo de Cuba y los seguidores de nuestro deporte nacional. De sorpresa el gran pelotero René Arocha se mete y me gustaría que viéramos el final de esa entrevista. por favor es vital. Porque él dice algo muy importante antes de pasar al hackeo de Drake y todo eso él dice algo muy importante miren vamos a compartir pero antes déjame sugerirte los servicios de nuestros queridos doctores maravillosos patriotas cubanos que te atienden tus venas varicosas angiólogosusa.com te van a ayudar con esas venas feas pesadas dolorosas que te las desaparecen así que llámalos tienen un tratamiento médico maravilloso ambulatorio no invasivo 305-676-7020 tienen tres locaciones Hayalia Kendall y Coral Gables llámalos hoy para que hagas tu apoyo porque ese tratamiento casi todos los seguros lo cubren así que te pueden ayudar ok vamos a seguir escuchando los breves minutos que le quedan a esta entrevista porque René Arocha es muy frontal muy categórico y dice cosas impactantes No y también se sabe en las entrevistas que yo que yo acabo de poner ahora una entrevista no sé si la viste Sí yo lo vi estaba viendo el programa desde el principio En la entrevista Johan López explica que ellos dejaron claro que no querían politización que no querían coincidir con los dirigentes que no querían que se dijera patria o muerte que no querían politización y el poder hizo todo todo lo contrario por lo tanto también pueden haber habido muy buenas intenciones por parte del pelotero pero están en frente a un a un poder que no respetó que no respetó esa misma palabra ¿cómo tú crees que podrá ser el futuro de los equipos cuba? ¿tú crees que esta experiencia se va a repetir? Era por ejemplo eso mismo que te dijo López el pitcher eso puede ser público y eso es una de las cosas que puede cualquiera de los peloteros que estuvieron ahí expresarle a los periodistas lo mismo Robert lo mismo Moncada y otros y los otros también mira nosotros decidimos que ni ellos hablan de política ni nosotros tampoco esto es béisbol pero tampoco ellos hicieron esas declaraciones porque si esos peloteros hacen esas declaraciones es una cosa válida lo que tú dices coño están tratando tú sabes de hacerlo todo por el béisbol y sin política pero ya tú ves que ni ellos lo dijeron en ninguna entrevista incluso en las entrevistas yo les preguntaba algo tan simple y les decía en algún momento los peloteros van a decir yo separo la política yo no estoy de acuerdo con el sistema cubano pero juego por Cuba yo nunca vi eso tampoco o sea nunca vi nunca vi que ellos se separaran de esas incluso vamos a decir otra cosa que es lo que yo trataba de poner también en el espacio del documental que puse tú fuiste primero que entrevisté en tu casa y te agradezco la entrevista cuando yo no me decía bueno yo creo que si ellos no cumplen esa palabra parte del equipo se va a retirar y yo pregunto hay otro otro punto de vista otro punto de análisis en este tema supongamos que al principio no hubo politización evidente ya en el momento ya en el momento que empiezan los tweets la presencia de Díaz-Canel el acto donde Díaz-Canel dice que los peloteros son un orgullo y relaciona al equipo relaciona al equipo con las elecciones del día 26 y que esto es un y hace todo lo que digo ahí también se podía haber pensado en que el equipo podía haber dicho parte del equipo podía haber dicho mira ustedes nos dieron que no había politización y lo hicieron y no estamos de acuerdo pero tampoco hubo eso o sea tampoco hubo nunca una como tú dices ninguna opinión personal de los peloteros con respecto a lo que estaba pasando simplemente trataron de evitar 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 el tema lo cual creó más irritación en muchas personas mira la politización del equipo comenzó en Taiwán cuando ellos llegaron a Taiwán cuando a los primeros peloteros que llegaron antes que llegara Moncada ni llegara Robert ni llegara a los otros los primeros peloteros profesionales que llegaron lo primero que hicieron fueron regalarles una pintura de Mirabal y sabemos que es Mirabal que apoya totalmente al régimen cubano entonces ahí comenzó la 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 politización o no recuerda recuerda eso me entero me entero me entero por ti porque ya no seguí los partidos de preparación no habían comenzado los partidos de preparación estaban en pleno entrenamiento y adaptación al horario cuando eso sucedió y el video está ahí en las redes cuando le regalan pinturas de Mirabal ¿cómo? que la intención porque Jan está diciendo bueno a lo mejor al principio los peloteros tenían buena voluntad bla 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 pero yo no creo eso mira lo que René anoche yo tampoco sabía que le habían regalado una pintura de Mirabal que por favor es un esbirro o sea hello y eso es en los juegos preparatorios cosas que no se vio fíjate que interesante gracias de verdad René porque está dando detalles muy importantes y por eso por eso y yo sé que Jan está intentando como poner pero yo yo lo que digo Jan es que para mí desde el minuto cero que armaron el equipo que decidieron quienes elegían quienes entraban quienes no entraban etcétera etcétera pues ya el tema era político desde el minuto cero y aparte como estaba poniendo Cuban Food o otro amigo nuestro de la casa ano certa pro painters of Alexandria que es que todo es política en Cuba entiendo literalmente pero bueno yo entiendo el punto yo entiendo el punto de Jan y me encanta que René y además lo cuestiona y le dice ok ustedes dijeron al principio de esto pero al final no lo cumplieron no se manifestaron porque si tú pones esa condición y ellos son los primeros que rompen ese trato lo lógico es que tú lo rompas también y digas no yo soy patria y vida y no estoy de acuerdo con lo que pasó en el 11 de julio en mi país y con la represión y con los procesos políticos y ya que se tiran por el agua andando lo que pasa es que no hubo valor para hacer eso no hubo valor lamentablemente ni empatía ni amor suficiente por el pueblo de Cuba hubo más amor por el bar que tenían en Cuba por la casa que tienen en Cuba las propiedades el carro la buena vida ¿viste? y todo el mundo sabe que Miramar es una persona que vive en Miami y apoya el régimen cubano entonces Mirabal Mirabal René vive en Cuba bueno supuestamente tiene galerías ahí en en Coraqueo y eso entonces tú sabes hasta dónde eso eso quería que lo comentáramos sí sí él va y viene y él tiene galerías acá y aquí se vende y vivirá en Cuba pero va y viene yo no sé si tiene residencia acá o no pero visa abierta como perra por su casa tiene y hablo con propiedad ok porque eso es artista por eso es mi territorio por eso te quería preguntar entonces sí tiene una galería aquí en Coraqueo sí señor sí yo no sé si esa es de él como tal pero sé que tiene galerías que lo representan a él hasta donde sé continuamente pero hay que averiguar así continuamente pero estaría muy bueno averiguarlo sabes con más yo lo voy a hacer yo voy a hacer mi llamada y voy a preguntar porque sé de dónde preguntar y sé quién sabe ok porque además mira que interesante que uno se les baja de la mente es que son tantos y tantos descarados es que ya me dijeron ya ok respiro seguimos sí seguimos yo sí pero el problema es ese la politización está desde siempre claro no me digan que no hay política la política está en el deporte especialmente en el deporte cubano desde el año 59 ok yo viví ahí yo estuve ahí yo estuve dentro de esos equipos hasta el año 91 y yo sé lo que es la politización de que hay que ganar porque la revolución y porque la revolución y todo es por la revolución no hay que ganar porque este es un equipo de pelota y tenemos que ganar como el miring que dio Tani ayer para el juego contra los Estados Unidos vamos a respetarlo hasta hoy ya de hoy para adelante no lo respetamos fue lo que dijo Tani y vamos a jugar el juego de pelota y vamos a ganarle y así fue o sea ahí no hay politización ninguna entonces yo viví la politización de el vigor en Cuba yo estaba ahí adentro yo sé lo que se decía y yo sé cómo cómo funcionaba algo curioso que el poder no ha dicho René es que la mayoría de las veces los peloteros como ustedes de manera individual y de manera personal ustedes han logrado seguir siendo amigos y seguir teniendo amistad con peloteros que viven en Cuba o peloteros que a lo mejor no piensan igual que ustedes pero ustedes si han logrado eso como peloteros o sea eso eso ya estaba logrado entre los peloteros un respeto y una camaradería muchas veces entre muchos peloteros que piensan distinto y que viven unos en Cuba y otros en Estados Unidos a mí me parece que esto es lo que se creó fue un espejismo fue ficticio es algo que pretende a lo mejor también dividir a los peloteros entre tú fuiste o no fuiste tú no debías haber ido eso me parece que puede crear más divisiones que la unión que puede existir entre los peloteros bueno definitivamente la división entre 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 el cubano no solo entre el pelotero entre el cubano el gobierno lo ha sabido llevar siempre y ha sabido bueno todo el mundo sabe el lema divide y vencerás y eso es lo que es lo que ha pasado siempre no solo con los peloteros con todos los ciudadanos cubanos la división hasta entre la misma familia tú decías algo al inicio de la entrevista y esta es mi última pregunta de que tu mensaje aunque lo dirigiste a Moncada y a Robert no es un mensaje estrictamente personal sino que es más bien un desahogo un desahogo y yo y yo decía al inicio yo decía al inicio que para mí es muy importante que que sepamos que entendamos que todos los peloteros son pueblos cubanos todos los peloteros al final aunque tengan en algunos casos han ganado mucho dinero son parte de la población es algo que hay que proteger que cuidar más allá de nuestra diferencia con los criterios de cada cual no sé cómo lo ves tú yo llevo muchos años en este país de hecho yo llevo viviendo más años en este país de los que viví en Cuba tú sabes yo salí de Cuba con 27 años tengo 59 yo tengo más tiempo viviendo aquí sé lo que es la libertad sé lo que es poder expresar o sea si yo hubiera estado en ese equipo si yo hubiera en algún momento de mi carrera haber estado allí haber dado el sí para jugar con el equipo Cuba yo hubiera con la experiencia que tengo de hablar con la prensa de tener la libertad que tengo yo hubiera podido a lo mejor sin decir padre y vida yo hubiera podido expresarle sentir que tiene el pueblo cubano con algunas palabras si no puedo decir padre y vida lo voy a decir de otra manera pero no me voy a comportar ni voy a rehusar no, no yo no puedo hablar de eso o no yo no sé de eso yo no sé yo no sé esa pregunta yo no sé esa pregunta que tú me acabas de hacer yo tengo manera de cómo poder expresarte a ti viviendo en libertad aunque estés jugando con el equipo de Cuba el sentir del pueblo cubano y lo que pueda estar pasando el pueblo cubano me encantó eso yo me refiero aquí me pregunta ahora vamos a hablar de eso yo me refiero no proteger en tu criterio cada cual puede tener el criterio que quiera sobre el pelotero yo me refiero a proteger la integridad del pelotero a que no le pase nada al pelotero que no que no sea que no cometamos los mismos los mismos como emigración que la gente no cometa los mismos desabruptos que ha cometido el poder tú sabes que a mí me irrita tú me estás oyendo ah, yo creo que ok, ahora va a entrar un segundito perdóname que es que ok, ok sí, sí pero ya estoy me irrita a veces a mí también a mí también porque ¿cómo tú vas a decir Ian, querido? y ahora vamos a darle publicidad a tu QR para que la gente te done para que puedas hacer ese documental ok, porque me parece que es muy importante pero ¿cómo tú vas a dar crédito a las acusaciones de la dictadura? es lo que me mata de verdad ¿cómo tú vas a decir que el exilio no se comporte como la dictadura? el exilio jamás se ha comportado como la dictadura la dictadura ha matado al pueblo cubano masacrado al pueblo cubano en paredones de fusilamiento en éxodos masivos marítimos en éxodos masivos por tierra en hambrunas en falta de vitaminas porque nadie todo el mundo se olvida del periodo especial de los gatos y la poliomielitis que mató miles de miles de cubanos ok el exilio cubano lo que ha hecho toda la vida ha sido todo lo contrario es alimentar al pueblo cubano darle ropa zapato comida medicinas hemos sido los los garantes de la vida de los cubanos si ha habido 15 en cuba si ha habido trajes si ha habido algo lindo en cuba ha sido porque se ha mandado de miami señor mío o de hong kong o de donde haya estado el cubano entonces por favor vamos a hacer vamos a tener un poco de respeto y vamos a hacer un poco objetivos y vamos a dejar de creer las mierdas que habla la dictadura que no se le tocó un pelo a ningún hijo de ningún pelotero ni se le tocó ni un pelo a ningún pelotero al contrario fueron ellos los que hicieron daño que se estaban burlando del sexto cuando se lo sacaron del terreno y hubo alguien que le reclama de a viva voz a viva voz y el tipo le sonó un pelotazo el piche le sonó un pelotazo que le partió la rodilla que pensamos que no le había dado ¿te acuerdas? si le dio si le dio entonces por favor vamos a tener un poquito de por favor de verdad no 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 es la primera vez que Jan patina solamente no es la primera vez que Jan Padrón patina ok hay que recordar quien es Jan Padrón Jan Padrón fue un bebé si es verdad de Elikai del ICRT y de su padre ok que no tuvo el coraje y esto es una opinión y no me quiero fajar con él no estoy hablando y voy a apoyar ese espero que mientras sea justo el documental lo apoya hay parte de su obra que a mí me interesa parte de su obra que no me interesa pero que no se tuvo el valor de hablar cuando se muere Padrón padre fue por el bicho ¿entiendes? y otras cosas y no se y negligencia y cosas y no se tuvo el valor de decir de las cosas como eran ¿no? ¿tú te acuerdas de eso? ¿tú te acuerdas de eso? ¿tú te acuerdas de eso? ¿murió a causa de la pandemia? y no tuvieron el coraje de decirlo lo tengo que decir lo negó incluso él lo negó ah bueno yo no lo creo y yo pienso Ian que murió de eso pero bueno ese es tu padre tú tendrás tus razones pero yo sé que murió por la pandemia como murieron tantos cubanos yo también y nada y nada y estuvo muy ligado al sistema muy muy ligado que no importa porque tú te puedes desligar del sistema y tú sabes lo que te quiero decir pero la verdad y si no alguien me estaba poniendo que era un demócrata de repatriado es posible pero eso repetir esa línea de mensaje yo ya no voy a decir más porque Luz lo acaba de decir con propiedad y le ha dicho todo lo que se tiene que decir con respecto al tema pero lo vamos a repetir hasta que hasta que nos vamos a la tumba lo vamos a seguir diciendo porque no nos da la gana nos nos da la gana de que ustedes pues sigan repitiendo mentiras y falacias y sergos cognitivos como que somos igual que la dictadura cubana como que todas esas pilas de mentiras no pues se plantará bandera como dice la diosa y lo diremos una y otra vez muy vergonzoso y me encanta una palabra que dijiste Liu dice tú dijiste respeto hay que tener respeto respeto por un exilio que ha estado toda la vida dándole de comer al pueblo cubano señor y que no ha no ha prosperado más todavía precisamente porque vives con un pie aquí y otro pie en la Habana cargando cosas para Cuba y manteniendo todo entonces es la verdad que es muy muy injusto que se diga que no debemos hacer lo que hace la dictadura no nunca jamás jamás hemos hecho algo así nada remotamente parecido a lo que hace la dictadura y siempre perdón que nos hemos extendido un poquito en este pedazo mi amor pero esto es importante recordarte recordarle además al señor Ian Padrón una figura que yo ya todos ustedes saben que ha sido mi última fascinación que es el señor Mascanosa a partir de que que está estudiando su obra sus discursos sus cosas que es un amor reciente para mí aunque debía haberlo hecho hace mucho tiempo pero hacia profundidad reciente yo quiero recordarle que la torre de la libertad verdad esa que tenemos en Miami que es nuestra nuestro símbolo hermoso cierto pues ahí se acogió a muchos muchos emigrantes que vinieron en vuelos privados promovidos por el señor Mascanosa vuelos que venían desde Panamá recogiendo a todos los exiliados del mundo entero que se llamaban vuelos de la libertad entre esos vino Juan Manuel Cabo y eso fue es ha sido lo único el único como se dice operación privada no es un estado sino que recursos privados traían a sus exiliados ¿sabes lo que te quiero decir? por el amor eterno y yo te voy a decir no apreciado para nada del exilio cubano hacia los cubanos yo les puedo decir y garantizar uno sufre más cubo a veces estando acá afuera los que somos de Acocán que a veces cuando uno está dentro bueno dentro uno está en la selva sobreviviendo pero ya acá el nivel de tristeza el nivel de dolor y el nivel de impotencia pues es grandísimo ¿vale? entonces solamente con ese solo ejemplo bastaría para que todo el mundo se callara la perra boca y estoy hablando en francés ya y no hable más porquería del exilio que si Cuba todavía está en pie es por el exilio maravilloso digno vibrante amoroso todo que tenemos mi amor ya con eso punto mira dice Guantanamera Ian Padrón hizo una propuesta no fue una afirmación tiene su opinión y derecho a no ser radical tiene derecho a no ser radical por supuesto y a tener un proceso y todo el mundo tiene derecho al proceso y nosotros tenemos derecho a durante el proceso decir lo que pensamos sobre ese proceso y sobre su conducta de hecho no lo estamos dilapidando no, no, no apuntando un pequeño detalle y es que en el proceso de transición de muchas personas de salir del apoyo a la dictadura al apoyo a la libertad pues muchas veces se cae en dar crédito todavía a lo que dice la dictadura y lo que dice la dictadura es mentira desde las producciones de papas hasta lo que dice de cualquier opositor hasta lo que dice de la pelota o lo que dice de lo que sucedió en el estadio todo es absolutamente mentira no le puedes creer nada como no se le puede es lo mismo que hacen una línea de opositores que no son opositores que son socialistas que no sé si iban a estar dentro de esa dentro de ese grupo que los socialistas como Mónica Baró como Carolina Barrero etcétera son personas que dan credibilidad a lo que dice el régimen y eso es un error y es algo que tenemos todo el derecho a señalar y a decir esto no es correcto ni es justo ni es real ¿entiendes? ese es el problema no es real porque si tú dijeras es un error que como el silo se está cometiendo o como oposición y bueno se reconoce y se dice mira nos equivocamos y se dice no vamos a estar aquí pasándonos la mano porque no lo hacemos de hecho pero no es real la acusación del régimen de violencia es falsa y para allá vamos los violentos fueron ellos los violentos siempre han sido ellos Ana y vamos a tomar a Ian Ian vayan a los que quieran apoyar a Ian a su documental tiene al final de ese video esa direita es muy larga la pueden ver completa pone varias cosas al final de ese video pone un código QR para donarle para ese documental que a mí me parece fantástico y maravilloso y que apoyamos aquí esperamos darle anunciarlo cuando vaya a salir y que tal